Muchas gracias, me imagino que están un poco agotados después de tanto, de tan intensa jornada El cargador realmente está bastante fuerte, pues seguro que creo que ya está un poco más fuerte Pero voy a intentar hacerlo rápido y un poco más dinámico también Para poder brindarles esta última exposición, entiendo que es la última exposición de este tipo del Congreso Y darles datos, creo que importantes y algunas ideas de reflexión Esta misma temática me pidieron que pueda exponerla en el anterior Congreso, en Oruro No estaban todos, pero muchos de ustedes sí Y es interesante, cuando me ha tocado preparar, intentar actualizarlo En realidad es una presentación que actualiza para ver qué es lo que ha pasado con la temática del Oruro en los últimos años El 2021 fue el último encuentro en Oruro, ya estaban dos años y ha pasado bastante Tanto malo como bueno, interesante, preocupante Y este caso creo que es útil para algunas reflexiones que también las han planteado acá a través de los diferentes casos Bueno, voy a plantearles esas ideas de manera de avanzar Voy a dar unas tres ideas que de alguna manera ya las ha comentado seguramente Pablo el día de ayer Y Jorge un día igual en la mañana Para reforzar, porque estas ideas son claves para entender Todos ustedes están un poco angustiados y preocupados ¿Qué hacer frente al problema que tenemos que enfrentar? En sus comunidades son pocos o a veces se ven débiles Porque el Estado viene con fuerza, los mineros con fuerza Quien debe hacer justicia, sólo hacer justicia para los mineros La gente que esperan que pueda apoyar a veces está en otra o apoyando a los otros O sea, realmente se las ven difíciles, ¿no es cierto? Y de alguna manera este cuadro y mucho de lo que ya ha expuesto Pablo y Jorge Dar una idea de qué es a lo que nos estamos enfrentando Qué cosa está frente a nosotros No es solamente la minera, no es solamente el alcalde No es solamente el dirigente corrupto No es solamente el gobierno o el partido que no quiere saber que el gobierno Es realmente una estructura mucho más grande Este es un cuadro que muestra cómo son las exportaciones de nuestro país Cuando hablamos de extractivismo Hacemos referencia a todas las materias primas que salen de nuestro país Salen como materias primas Y aquí están en cada una de estas columnitas Los tres principales sectores extractivos de nuestro país La soya está en verde Bueno, la soya y la agroindustria No solamente soya, sino que son los otros grandes productos agroindustriales En celeste están los hidrocarburos En los últimos años ha sido gas principalmente Y en robo está la minería Entonces, si se dan cuenta Casi todo es o verde, azul o robo Significa que casi toda la exportación de nuestro país Son de sus tres principales grandes sectores Significa que nuestro país en buena medida Por lo menos en términos de exportaciones Depende de estos sectores Ese es uno de los temas o de las ideas principales El gobierno de nuestro país Este, el anterior, el anterior antes de ese Y todos los anteriores y probablemente los que vengan en el futuro Dependen de, o vengan así por lo menos Dependen de estos ingresos Por eso es que apoyan al sector agroindustrial Por eso es que apoyan a las empresas hidrocarburíferas Por eso es que apoyan a los sectores mineros Esto es lo que ellos ven Obviamente esta no es la única realidad Nuestras comunidades, nosotros no dependemos de esto Nosotros vivimos de nuestro trabajo Y gran parte de nuestros países así Vive de su trabajo Pero en términos de exportaciones Desde una visión principalmente económica Son estos los sectores más relevantes Y por ende los que determinan las cosas Esa fechita ha apuntado en los últimos años Este cuando está actualizado hasta marzo de 2023 Entonces fíjense Incluso en los últimos años Desde la pandemia de 2019 Estamos aún más dependientes Ya está rondando alrededor de casi 94 94% de nuestras exportaciones como país Son esos tres sectores Entonces esto no está mejorando Está empeorando Y podría cambiar Pero esta es una de las cosas Que tenemos que darnos cuenta Esta es la otra El anterior cuadrito era en porcentajes Este no está en porcentajes Este está en millones de dólares Otra vez los colores son iguales El verde es la industria Como desde 1992 Que era muy pequeña Ha ido creciendo Ha aumentado en términos de exportaciones Lo mismo con el celeste Que es hidrocarburos Ha tenido un pico Alrededor del 2013, 2014 Cuando había mucho dinero en Bolivia Por las exportaciones de gas Y fíjense cómo ha bajado Y el rojo es el minero Que ha ido poco a poco creciendo Y ahorita es el principal sector de Bolivia Aquí hay otra idea No una Sino tres ideas importantes que ver Fíjense cómo desde la pandemia Incluso tal vez un poquitito antes De igual manera han incrementado Ha habido un bajón De hidrocarburos Eso es por las reservas Ya Jorge nos ha explicado Todo el tema Y después ha habido un pico Y eso tiene que ver Con los precios internacionales De las materias primas Están subiendo Y eso ha hecho que suban Pero esto es lo que quería mostrarles Ahorita la minería Es el principal sector De nuestro país Estamos ahorita Trente a un país Bolivia Que ya no es hidrocarburífero Si no se puede decir Que es minero Pero lo más interesante Es eso La minería actualmente Está significando Casi la misma cantidad Que el momento en el que hubo Mayores ingresos por hidrocarburos O sea realmente Por la minería Está ingresando Una gran cantidad de dinero Y ahora vamos a ver A qué nos referimos Cuando hablamos de minería En el caso Otra vez para remarcar Esos datos Lo más que se ha recibido En Bolivia En términos de exportaciones Por hidrocarburos Fue en 2013 Se recibieron 6.682 millones de dólares El año pasado En minería Se han recibido 6.733 millones de dólares Dense en cuenta Ahorita la minería Está hasta Más importante Que el sector de hidrocarburos En su mejor tiempo En los últimos años Y cuando hablamos de minería A qué nos referimos Nos referimos a esto Otra vez estamos hablando En términos de valor No en términos de volumen Aquí ya está Por mineral Por minerales Por minerales El celeste Está poco a poco subiendo Es el zinc Que usualmente Va junto con el plomo Que es el morado La plata En algún momento También fue importante Y en amarillo Está el oro Fíjense que el oro Desde el 2018 Es el principal mineral De exportación Y ahorita está realmente Por las lumbas Es el principal Mineral de exportación Entonces cuando hablamos De esto De este importante nivel Que se ha alcanzado En términos de exportaciones De minería Estamos hablando Obviamente de varios minerales Todos ellos El zinc Y el oro No plata Oro Están Son los más importantes Pero el oro Es de los más importantes ¿No? Y Igual En términos de valor El año pasado El gas Solo el gas Representó en exportaciones 2.973 millones De dólares Y el oro Se convirtió En el primer Producto de exportación De nuestro país Esto no ocurrió En el pasado Pero solo Ahora no estoy hablando De minería Estoy hablando Solo del oro Solo del oro Ha significado La Más exportación Que el gas El año pasado El oro El año pasado Llegó A 3.003 2.2 millones De dólares Entonces Estos datos Nos permiten Entender que Cuando hablamos De oro En estos momentos Estamos hablando Del principal Mineral de exportación De todo el conjunto Del sector minero De Bolivia Y cuando hablamos De minería Estamos hablando Del principal sector En términos De exportación Del país Y eso creo Que algún rato Bueno Seguramente Ya Jorge nos ha dado Algunas pautas Pablo también A la febrera Dado algunas pautas Pero ahí hay que analizar Mucho más O sea Estamos frente a un momento Y un futuro Cercano En el que la minería Es y va a ser El principal Conflicto Y además Eso está definiendo Y estructurando Muchas otras cosas En la vida política Social De nuestro país Un cuadrito Parecido Estos son cuadros Que ya también Nos ha mostrado Jorge Son cuadros Que sacan En informes anuales Y trimestrales Del Ministerio De Minería El 2021 Usé Estos mismos cuadros Para mostrarles Cómo estaba creciendo La minería Del oro Para mostrarles Que por ejemplo Ború y Potosíen Quedan los relegados En términos de minería Y ahora el PEN y la PAS Son los principales Departamentos Ahora es el mismo La misma fuente Son datos Del Ministerio De Minería Y muestra Esto que ya Se ha dicho Son tres mil En este caso Son tres mil Setenta y tres Millones De dólares Solo el oro Se ha llegado El año pasado Al récord De cincuenta y tres Punto cuatro Toneladas exportables Es el récord En el caso De Bolivia Frente a otros países Como el caso De Perú Colombia Sigue siendo Una cantidad Relativamente baja Para la historia De Bolivia Esta es una cantidad Importante Significativa Récord En términos De exportación De oro Igual otros dos datos Importantes La Paz Representa El setenta y cinco Por ciento De oro extraído El departamento De La Paz Obviamente Cuando hablamos De departamento De La Paz Es una zona Bien grande Desde el lado De la TCO Tacana Hacia el norte El extremo norte Toda la zona De Los Yungas La zona andina La zona de Millimani Son Es un departamento Grande Pero El departamento De La Paz Representa El setenta y cinco Por ciento De oro extraído Ven que está En segundo lugar Con el quince Por ciento Y hace dos años Todavía estaba Por tosillo duro En términos De minería Oliver Ahora El tercer Renato Ocupa Santa Cruz Con el seis Coma nueve Por ciento Y el cuarto Lugar Es una cantidad Pequeña Uno por ciento Pero es el cuarto Lugar Ya Cochabamba Que no aparecía Porque ya nos mostró Un poco Cómo estaba El avance En los mapas De la minería Y el otro dato Que es igual Clave Fundamental Para entender Que lo que está pasando Con el oro Es que las cooperativas Son responsables Del noventa y nueve Coma cinco por ciento Del corte O sea Cuando se habla Del corte Empresas privadas Hay No es que no haya Hay empresas privadas Pero estas empresas Están sacando Una cantidad Tan pequeña Que prácticamente Es insignificante Cero coma tres por ciento La mayoría Del oro Que se extrae De esos tres mil millones De dólares Va para las cooperativas Y en estos años Como les digo Han habido Varias repercusiones Cosas que Las podríamos Chamlar muy largo Porque son Complicadas Algunas interesantes Preocupantes Pero las voy a pasar Bien rapidito Porque obviamente No da el tiempo Uno es el tema De la ley del oro Ha habido Este año Incluso ya desde el año Pasado el debate Sobre la ley del oro Y sobre eso Se ha empezado A hablar mucho Ha habido mucho debate Pero el tema De la ley del oro Tiene que ver Principalmente Con la crisis Económica De nuestro país Con la crisis Específicamente De qué La crisis De las reservas Internacionales En Bolivia Se está gastando Tal cantidad De dinero En inversiones Públicas Algunas Bueno Muchas Yo diría De las cuales No generan Ningún tipo De beneficio Muchas de ellas Son hasta Fracasos En términos Económicos Sociales Y políticos Que Y además En general Hay una crisis De la cual Solamente Ya Pablo Desarrolla Que la disminución De las reservas Internacionales Bajó significativamente Este cuadrito Muestra Desde el 2005 Hasta el 2021 Cómo han ido Cambiando Las reservas Internacionales Y las reservas Internacionales Tenían tres partes Una que era Tramo precautorio Otro tramo De inversión Dinero Y una parte Que estaba En oro Las reservas De oro El dinero Que teníamos En efectivos Si se quiere O en inversiones Es el tramo De esa línea Naranjada Y la línea azul Fíjense Cómo llegó En un momento En un punto Muy alto Y después Fue bajando Bajando Hasta Prácticamente Hasta prácticamente Ser ambas líneas El tramo Precautorio Y el tramo De inversión Y lo único Que nos quedó Fue el oro Y el gran debate De esta ley Del oro No era para Que el Estado Compre oro Para ver Que se hacía Con el oro No era simplemente O no simplemente Pero era principalmente Para poder vender Estas reservas De oro Estamos en tal crisis Como país Que necesita El gobierno Tener recursos Económicos Y disponía De esta cantidad De reservas En oro Pero por norma No podía vendernos Necesitaba autorización Cada transacción Necesitaba autorización De la asamblea Legislativa Ese fue el gran problema Para que haya movilizaciones Debates Para esta ley Del oro Que dé esa autorización Para que el Banco Central Pueda vender Sin tener que pedir De autorizaciones A la asamblea Legislativa Por cada transacción Finalmente Esa ley Se abogó Y tengo entendido Que ya se está Comercializando Que hay alguna cantidad De oro La ley Se autorizó Creo que eran 21 toneladas Que podían venderse Y creo que una porción De eso Ya ha sido convertido En moneda Pero bueno Eso tiene que ver Con la crisis Que ya Pablo Les habló Que lo está Nosotros Frente al tema Del oro Estas son las reservas Que había En oro Que prácticamente No cambiaban En algún momento El Estado Y eso ha sido Lo que ha dicho El Estado Nosotros Vamos a comprar Oro A los cooperativistas Les vamos a dar Buenos precios Con eso Vamos a hacer Inversión Vamos a potenciar Las reservas Internacionales Y un montón De discursos En la práctica En 11 años Que el Banco Central Podía comprar Apenas Le compró A los cooperativistas 712 kilogramos Ni una tonelada Ni una tonelada De oro Entonces ya podía Hacer algo Necesitado Con la ley Algo que pasó En este tiempo Otra de las cosas Que está pasando Actualmente Y que determina Mucho Aunque no crean Estamos conversando Con algunos compañeros De Tacara 2 Igual con los de la Nación Chinchas Etcétera Son los conflictos Internos En el partido Y el gobierno Esos conflictos No son solamente Entre facciones Del partido Y gobierno Que quieren estar En el poder Son también Conflictos Entre sectores Económicos En este caso Y concretamente Es tan importante El oro Actualmente Que las cooperativas Y las federaciones Auríferas Están queriendo De alguna manera Independizarse Del resto De las cooperativas Hay una gran Organización Que se llama FENCOMIC Que es la Organización Nacional de Cooperativas Mineras Pero las federaciones Regionales Que eran FERRECO O FECOMÁ Están cada vez Tan fuertes Que han planteado De alguna manera Separarse O tener su propia Federación Nacional Que se llama FECOMABOLO De alguna manera Muchas de las Movilizaciones Que han habido En La Paz Por ejemplo Hace varios años Igual los compañeros De TACANA DOS Decían que Algunos Algunos Incluso De esa zona Mineros Han ido Hasta La Paz Para movilizarse Tienen que ver Tienen que ver Con muchos De esos conflictos Entonces El tema Del oro Incluso Está explicando Mucho De la conflictividad De ciertas Fuerzas Que se están Moviendo En nuestro país Y Para avanzar Estas son Las zonas En las que Se hace Se extrae Oro Las zonas De alguna manera Entre comillas No tradicionales Las tradicionales Son las zonas De La Paz Y San Ramón En Santa Cruz Pero Ha habido Un avance Importante En el río Madre de Dios Río Horto En el río Cerro San Simón Y estos son Los mapas Que ya les ha mostrado Jorge Que les estoy Repitiendo Además Se ha sacado De su presentación Para que se den cuenta Todo esto Que ha mostrado Jorge De cómo está Creciendo La minería Es desafortunadamente Y principalmente Minería De oro Todas En las líneas Que ven Son ríos Son ríos Que están siendo Solicitados O otorgados Con derechos Mineros La Paz Ese avance Hacia Cochabamba Que ya hizo Notar Jorge Y ahí Todas las áreas Protegidas De por medio A por Bamba Prácticamente Resiste Madini Y Pilón Láganse El riesgo E incluso Las áreas Hacia el lado De Ixianas Que comentaron Los compañeros Tantas áreas Protegidas También son zonas De interés Aurífero Y Madre de Dios Parte Del Río Horto Río Venibajo Etcétera Y lo mismo Con Santa Cruz El avance De San Ramón Hacia Guarayos Y bueno El tema De impacto Ambiental Que igual Es algo Que si voy A profundizar Con el caso Del Mercurio Pero quería Mostrarles Algunas imágenes Que hemos ido Sacando El año Pasado Principalmente Esto es Madre de Dios La que se la demuestra Y esto si es Mapil Que algunos de ustedes Vamos acá Ahí está Miriam Que ha sido parte De las Responsables De las fotos Estas Creo que las imágenes Son más claras Para entender El impacto Que eso tiene Ahí están Los voceros Ya saben La tragedia Que ha pasado Hace unos días Con los voceros Ese es el río Igual He sacado Esta imagen De la presentación De Jorge Que muestra En imágenes Atelitales Como era Una sección Del río Cerca Justamente De Mapil En 2003 Y como está En 2021 Entonces Esas imágenes Ilustran Cuáles son Los impactos De esa minería Como está Balsana Hay otro tipo De minería Que se hace Por ejemplo El Madre de Dios Que son balsas Y ahí cada vez Se está intensificando Más La extracción De las balsas Y lo que ya Me estaban contando Los compañeros Es que Ya de las balsas Se están bajando Están bajando A las playas De los ríos Por el momento En pozas pequeñas Pero De alguna manera Ese es el futuro Y el destino De ese tipo De explotación Se sigue en precios Se siguen Todas las condiciones Favorables Para la minería Origina Igual Este es otro De los impactos Que ya lo comentó Jorge No voy a avanzar Sobre las áreas protegidas Este es el caso Del Madín Y el tema Del mercurio Y el impacto En la salud Esto de igual manera El anterior congreso Lo que explicaba Es un poco El tema del comercio Pero ahí hay Igual varios cambios En estos últimos años Mostramos Bueno En el caso Del mercurio Está creciendo La minería Del oro Que necesita Mercurio Entonces Se ha incrementado La cantidad De mercurio Que ha entrado En nuestro país Pero hay una particularidad Que también refleja No solamente El tema del mercurio El tema De la minería Unífera Sino todo lo que está pasando En el conjunto De nuestra sociedad En Bolivia Es el No es el único Pero es el Dos Es uno de dos Países En Sudamérica Que no tiene Ningún tipo De regulación Con el mercurio Es totalmente Legal Importar Mercurio A Bolivia Y hasta hace poco No había prácticamente Ningún tipo De restricción Les comentaba Les comento siempre En diferentes eventos Que es mucho más difícil Importar medicamentos O incluso Importar libros A nosotros Nos ha tocado Comprar libros Y nos ha sido Todo un trámite Comprar una gran cantidad De libros Porque se convertía En importación Piden más requisitos Más obligaciones A quien quiere Importar libros O medicamentos Que a quien quería Importar mercurio Y eso ha convertido A Bolivia En el principal Importador De mercurio En el mundo Este es un cuadro Que muestra La cantidad De mercurio Que se usa Para la minería Orífera Que es rojo Y como se pueden Dar cuenta Sudamérica Es el Continente Que más Mercurio Usa Para la minería Orífera En todo el mundo Y dentro De Sudamérica Bolivia Bolivia Es el principal País Sudamericano Y a nivel global En términos De importación Y de uso De mercurio Pero la La cuestión Es que Bueno Estos son unos mapitas Que muestran Las importaciones Desde el 2020 El último mapa Bolivia es el principal Está como el principal País importador Pero bueno Está la cantidad De mercurio Que ha ingresado A Bolivia Que ni siquiera Esta minería Del oro Que está creciendo La usa Bolivia Se ha convertido En el país Que contrabandea El mercurio A los países vecinos Perú Brasil Chile Colombia Ecuador Han tomado Medidas Frente al mercurio El mercurio Es una sustancia Tóxica Hay un convenio Internacional Que prohíbe O que busca Que se elimine Ese mercurio Y todos estos países Han tomado Ciertas medidas Para controlar El mercurio Bolivia Ha sido el único Que no ha hecho eso Ha permitido Ha dado vía fácil Para este Para importar Esta cantidad Y por ende Para toda la minería Bolivia Entonces Eso ha hecho Que Bolivia Y este es un mapa Que muestra Los grupos De comercio Ilegal Es decir De contrabando De mercurio Sea el canal El principal El país Que contrabandea El mercurio Hacia los países vecinos Los principales grupos Van hacia el lado De Perú Y hacia el lado Del Brasil Y mucho del mercurio Viene principalmente Desde México Y aquí es lo que quería Mostrarles un poco Y reflexionar Sobre este caso Imagínense Bolivia es el principal Importador De De mercurio En el mundo Es hasta Objeto de atención A nivel internacional Hay una instancia Que se llama El convenio De Minamata Donde están Muchos estados De todo el mundo Desde el marco De Naciones Unidas Y ya se lo conoce A Bolivia Como Uno de los principales Problemas En el mundo Está el negocio Que este mercurio No solamente Llega para Bolivia Sino de Bolivia Para los países vecinos Estamos vinculando De alguna manera Cumpliendo un rol Negativo De apoyar La minería Aorífera Ilegal En los países vecinos No solamente La minería Del oro En Bolivia Sino la minería Ilegal En el Perú Una minería Ilegal En el Tracín Muchos países Incluidos Organizaciones Internacionales Como la OEA Ven a Bolivia Como un problema Desafortunadamente Como un caso Perdido En términos De control De ciertas Sustancias Ilícitas O economías Ilícitas Entonces Enfrentarse Con eso Imagínense Cuán complejo Es O sea No es solamente Un empresario Que quiere Hacerse dinero Que es capaz De pagar Autoridades O robar Autoridades Dirigentes Contrar dirigentes O sea No es solamente Ese poder Económico Y político No es solamente Alguien vinculado Al partido De gobierno O a alguna autoridad Son realmente Máfias A nivel Internacional Parte Ciclos O fuentes Que alimentan Sustancias O Insumos Básicos Economías Ilícitas Importantes Que operan A nivel Del continente Y probablemente A nivel mundial ¿Cómo hacer A eso? O sea Como nosotros Aquí Pocas personas Pocas comunidades Sin suficientes Recursos Económicos Podemos Hacer Trenca A eso Y creo Y creo yo Que en alguna Medida Todos Los que Estamos Aquí Presentes Hemos Podido Hacer Algo El gobierno Ha tomado Este año Reciente Después De mucha Presión De luz Internacional Ante La Relatoría De Naciones Unidas Sobre el tema Trenca A la CIDH Hemos hecho eventos Comúnamente Con ustedes Para denunciarlo Hay una Receptividad En medios De comunicación Importante Sobre el tema Mucha preocupación De la gente No solamente De la gente De las comunidades Que está siendo Directamente Afectadas En los ríos Sino de la gente En toda Bolivia Incluso En las propias ciudades Me hablaban Que ya Desafortunadamente Hay muchos problemas De los comercializadores De pescado Porque definitivamente No pueden comercializar El grado De la corona Vaca Ya se está Acostando Comercializar El pescado Hacia Las grandes ciudades Que eran La Paz O Luz Donde vendían En Riberalta Aún no sé Pero Están También Un poco Con atención Y preocupación En ese sentido Entonces Se ha hecho Tanta presión Que se ha logrado En alguna medida Que el gobierno Tome dos medidas Una de ellas El plan nacional De acción Está dentro Del marco Del convenio De Minamata Debía haberlo Implementado Ya desde Desde El 2022 Desde mayo De 2022 Tenía plata De cooperación De donación Incluso De Naciones Unidas Medio millón De dólares Para hacer ese plan Y casi Seis millones De dólares Para implementarlo No lo hacían Teniendo la plata Porque por presión De los cooperativistas Pero finalmente A inicios De este año Ha hecho un evento Para presentar Y decir que finalmente Arran En mayo En junio De este año Igual Ha aprobado Un decreto supremo Para control A los importadores De mercurio Son dos medidas Que ha tomado El gobierno Resultado De la presión Resultado Del trabajo Que se ha hecho Desde las organizaciones Desde las comunidades En articulación Con medios De comunicación En fin Se ha generado Mucha presión ¿No? Y de Espone Por supuesto De Conteocap Principalmente De Conteocap ¿No? Entonces Se ha logrado Hacer algo ¿A cuán lejos Se vaya a llegar Con esto? No sé La verdad Yo creo que poco Ya tengo Un plato De que el Plan Nacional de Acción Está totalmente parado ¿No? Han firmado Pero ahora No lo hay Conscrito Entonces Hasta el momento No están ejecutando Un centavo De ese medio millón De dólares ¿No? El decreto supremo Igual Ya tengo noticias De que hay Cuatro importadores Que sí se han registrado ¿No? Ahora que les estén Controlando No tengo la menor idea Probablemente Estos avances No lleguen muy lejos Pero el hecho De que el gobierno Haya tenido que Tomarlos por presión De la sociedad civil De las organizaciones Ya es un paso Entonces A lo que voy Es que Nos enfrentamos A un poder Bastante grande Que supera Nuestras comunidades Supera Nuestro país Son poderes Que se mueven A nivel de la región O a nivel global Pero es posible Con articulación Con trabajo Conjuntos Y una compañera Que decía Dos cosas fundamentales ¿No? Con información Con conciencia Con articulación Se pueden avanzar Entonces creo que Esta es una muestra De que Lento Pero se pueden hacer Cosas ¿No? Y esto Creo yo que es Clave y fundamental En Conteocap Conteocap Realiza eso Conteocap Brinda información Clave Estratégica En las peleas De cada una De sus comunidades Apoya Probablemente No como quisiéramos Porque todos Necesitamos Que vayan A su comunidad A pelear A defender A hacer una marcha A hacer Un pronunciamiento A dar talleres Pero no siempre se puede Pero el solo hecho De articular De llevar las demandas Las ideas A espacios Claves Para que se difundan Tiene una labor Fundamental Creo que Es parte De ese trabajo Entonces Hay esas dos medidas Que se han tomado Otra acción Que se ha realizado En los últimos años Desde 2021 Es un estudio Y esto ha sido Fundamental Y importante En que muestreo De mercurio En cabellos De personas Se han realizado Más de 800 Muestras En Creo que Alrededor de 40 y algo Comunidades En todo el territorio Nacional Principalmente No todo el territorio Nacional Disculpe En la parte En la parte media De la cuenca Del río Y a lo largo De todo el río Madre de Dios Y nos han dado Bueno Los resultados Son estos Es un poco complicado Entender estos gráficos Pero cada una De estas columnas Representa Una comunidad Cada uno De esos puntos Representa Una persona Y en esta columna Se representa La cantidad De mercurio Que tiene La línea roja De abajo Representa Una parte Por millón Todos los que Están en esa línea O abajo Tienen una parte Por millón O menos Una parte Por millón Es la cantidad Máxima Recomendada A nivel internacional Para que una persona Pueda tener Mercurio Si está Por encima De una parte Por millón Es decir Por arriba De esa línea Roja Tiene más De lo que Debería tener La persona Y ya le puede Hacer daño A la salud Entonces Fíjense Que casi todos Los puntos Están por encima De la línea Es decir Que la mayor Parte De las comunidades Que se han mostrado Bueno Todas las comunidades Que se han mostrado Pero la mayor Parte de la gente En esas comunidades Tiene un nivel De mercurio Por encima De lo establecido Por norma En cada una De estas columnas Hay como una especie De cruz La parte Del centro Representa El promedio Esta es la comunidad De Asunción Del Kikibay El promedio Es de 6.7 Partes Por millón Promedio Cuando el máximo Debería ser Uno Hay una persona Que tiene 27 partes Por millón En Asunción Del Kikibay En la comunidad Realmente El promedio Es 6.3 El máximo Está alrededor De 16 17 Partes Por millón En Renavaque El centro Poblado De Renavaque El promedio Es 3 Partes Por millón Y el máximo De 18 Partes Por millón San José De Chupiam Los compañeros Que están acá El promedio Es 6.8 Partes Por millón Y el máximo Está alrededor De 23 Partes Por millón El Guillo Quibu La comunidad De Sereja No está aquí Si está Limbe 7.7 Partes Por millón Es el promedio Y el máximo Es de casi 25 Partes Por millón Y la comunidad El Gorde Que entiendo Que está también Aguas arriba Del Kikibay ¿Cierto? Es de la comunidad Con mayor cantidad De mercurio 9.7 Partes Por millón Como promedio Más incluso Que en el Kibu Y el máximo Está alrededor De 17 Eso es En el Río Peña Todo esto Es río Madre No Dios En Puerto Pérez El promedio Es 2.4 Partes por millón El máximo Está en 6 Las Mercedes El promedio Es 2.8 El máximo Está en 11 El Tigre El promedio Está en 3.4 Partes por millón Y hay un caso De 114 Partes por millón El máximo En el Torbona Es 2.8 Partes por millón El promedio El Loreto Que ya es parte Del TIN 2 3.1 Genechiquía También Comunidad De Cereja El promedio Está en 2.6 Partes por millón Exaltación 1.9 Palestina 2.5 Terriiracito 2.3 Miraflores 3.5 Cachón Esperanza 3.4 Y Puerto Colorado 2.5 La comunidad Que más Mercurio Tiene en el río Madre de Dios Es Miraflores Cerquísima Del río De Alta No hemos tomado El río De Alta Pero ya me imagino Que por ahí De estar más alto Y finalmente En el río Mapulé Barraco Colorado Y Palma Sola ¿Cierto? 1.8 Y 2 Partes por millón En otras palabras Todas las comunidades Que hemos mostrado Tienen más De una parte Por millón La situación Más complicada Es en el río Kikimei El río Beni En el río Madre de Dios Lo más preocupante Es Miraflores Y este dato Esto es Específicamente Del río Beni Y ni siquiera Son todos los datos Pero siempre Muestro esto Cada una de estas Representa igual Una persona Y en este caso Es Partes por millón Y la edad Cuántos años Tiene En este estudio Nosotros hemos podido Sacar a hombres Y mujeres De toda edad Desde bebés Pequeñitos Creo que el más Pequeñito Era de dos meses ¿No? La muestra A la persona Con menor edad Hasta viejos De Ochenta y cinco Años Creo que más Incluso Entonces Aquí se puede ver Por edad Este es El máximo De una parte Por millón Fíjense Casi todos Están restaurados Casi todos Tienen más Eso ya les había planteado Pero ¿Cuáles son Las recomendaciones? Siempre que damos Recomendaciones A la gente Es ¿Qué hago yo? Como la principal Lama de contaminación Por el mercurio Es por el pescado Las recomendaciones Están relacionadas a eso En la columna amarilla Entre cinco Y diez partes Por millón La recomendación es Deberían Dejar de comer pescado Deberían dejar De comer pescado ¿Los estrejas Pueden dejar De comer pescado? Imposible Es su principal No solamente Actividad económica Sino su principal Alimento Y no solamente Los estrejas También por ejemplo La asociación De Piqui Es fundamental El consumo Del pescado Entonces A todas esas personas ¿Qué pueden hacer? Si la recomendación Es prácticamente Dejen de De comer Es imposible Las que están En la columna roja Entre diez y quince Partes Por millón Las recomendaciones Dejen de comer pescado Y vaya a un doctor Porque es probable Que tenga problemas De salud Esa es la recomendación De forma general Fíjense la cantidad De personas Que están en esa situación O sea Esas personas Tienen que dejar De comer pescado Imposible para ellas Pero además Tienen que buscar Un doctor Doctor que obviamente No existe En el de Maraca Doctor que no existe En La Paz Doctor que no existe En Santa Cruz Porque en Bolivia El tema del mercurio No es un tema En el que existan Especialistas ¿No? El gobierno dice Que hay una red De toxicología Que son creo que Cuatro o cinco personas Expertas en toxicología No sé si su especialidad Sea toxicología Del mercurio Pero ese es un poco El rango Y la situación De nuestro país ¿No? Y hay estas personas Que están Más allá de quince Partes por millón Ya son pocas Pero en esos casos Con seguridad Que hay problemas En la salud Pero lo más preocupante Es el recuadro De abajo El recuadro de abajo Representa Todas las personas No todas las personas Todos los niños Desde cero Hasta quince años Que tienen Más de una parte Por millón En el caso Del mercurio Para quienes no sepan El gran problema Del mercurio Genera daños En el sistema nervioso Sistema inmunitario Sistema renal Pero en el caso Particular es De los niños Porque ese daño En el sistema nervioso Genera daños Cerebrado Especialmente Cuando son muy pequeñitos Cuando están En la barriga De las mamás O cuando están Abamantando Pueden Intoxicarse Por mercurio Por el mercurio Que tenga la mamá La mamá Si tiene mercurio Por la placenta Le pasa al niño O por la leche Entonces Esos niños Pequeños El daño El daño El cerebral Que puede generar Puede realmente Afectar de por vida En el mejor De los casos Esos niños Pueden tener Problemas De aprendizaje Es decir Que no van a aprender Como el resto De los niños Que les va a ser Más difícil Aprender En el mejor De los casos En el peor De los casos Puede tener Ya problemas Hasta el desarrollo Físico Puede que no Desarrollen Físicamente De forma Normal Esa cantidad Es la cantidad De niños Que pueden tener Ese tipo De impacto Entonces Eso es lo más Preocupante Y lo más Irónico Igual Una de las cosas Que está pasando Ahorita Esto ha pasado El día de ayer No El día de anteayer Anteayer Había un evento Organizado Por la vicepresidencia Que como nunca Ahora le importa Y le interesa El tema Del mercurio ¿No? Recién ahora Organizadas Por la cooperación Alemana Que también Sorprendentemente Esa organización La TES Reciende Por ejemplo El tema Del mercurio Donde estaba presente El ministerio De medio ambiente Y agua Y el ministerio De medio ambiente Y agua Dijo De que él Jugaba de niño Con el mercurio De que Y de que no le pasaba Nada ¿No? Porque dijo Que un minedo Ahí también había planteado Un similar Y dice Digo que En Potosía Los niños Recojen mercurio ¿Y cuál era su intención Con esto? Era de Naturalizar Y de normalizar El tema del mercurio Es decir Que no es un problema No es algo Que nos va a hacer daño Yo he jugado Estoy bien Creo que no Claramente no Pero era esa su intención Entonces obviamente Esto ha sido Difundido Se ha convertido Viral En internet En las redes sociales Absolutamente Toda la gente Se ha sentido Indignada De que el ministro De medio ambiente Y agua Sea capaz De decir O insinuar Que el mercurio No es Perjudicial Para la salud Cuando No solamente Existe un convenio Internacional O organizaciones Internacionales De salud Que ya Hablan Sobre Sobre el tema Gracias Hay múltiples Estudios Que Que desarrolla Geisho En Japón Donde se descubrió Y hubo una gran tragedia En Minamata Por eso Tiene El convenio Ese nombre Ahí está Un instituto Especializado En el estudio De esta enfermedad Porque fue realmente Una tragedia Para esta zona Entonces Desconocer Todo esto Para querer favorecer Al sector minero De una autoridad De nivel Del ministro Que realmente Nefaste Es nefaste Y obviamente Eso pasó En la mañana Las notas de prensa Salían en la mañana Si se miran en la mañana Y en la tarde Ya salió La mente En conferencia De prensa Diciendo Si admite Que el mercurio Es peligroso Pero Y ese es el gran problema Antes de admitir Que era peligroso De que lo habían En comillas Sacado de contexto Presentó Unos datos De tarija ¿No? Presentó Unos datos Que el ministerio De medio ambiente Y agua Había sacado De tarija De agua Y de Mercurio Y cabellos A que eran Tres o trece personas A veces Una cantidad Realmente pequeña Que no tenían El problema Que no No tenían niveles altos Entonces Al final Lo que dice el ministro Que hay que Que el ministerio Tiene que Corroburar Esos datos Que se han difundido En otras palabras A pesar de que Admite que se ha equivocado Por decir Esa barra basada Mantiene su intención De deslegitimar La información De deslegitimar Todo esto Que se ha planteado Entonces Hay avances Como les decía Son cosas Que nos tienen Que animar Bueno Toda la articulación Todo este trabajo Duro Que se hace Desde ustedes Desde las propias Organizaciones Con grandes Frente a poderes Inmersos Se puede Lograr Y hacer Algunas cosas Pero Nunca hay que dormir Si no hay que quedarse Dormido Porque las intenciones De las autoridades De estos sectores De poder Que tienen a las autoridades Como sus representantes Y prácticamente Títeres Se mantienen Nunca se van a quedar Dormidos Eso es Eso es el caso De la comunidad Gracias Perdón Aquí Volviendo al tema Me habían dado Unos datos importantes Volviendo al tema Del gran negocio Otra de las cosas Que se ha sacado Recientemente Es el tema De estos importadores De mercurio Yo les decía Que son poderes Mafias A nivel internacional Ha salido Hace unas semanas Atrás Primero un reporte Desde Perú Sobre Quienes son Estos importadores Bolivianos Y también Un reportaje Que ha salido La semana pasada Desde Bolivia Identificando También quienes son Nosotros hicimos Un estudio En 2019 20 Y ya identificamos Que habían Peruanos Vinculados Al comercio Inlegado Que estaban Importando En Bolivia Finalmente Estos dos Reportajes Que les comento Muestran estos datos Estos son datos De los principales Importadores De mercurio A Bolivia En los últimos años Del 2018 Al 2022 Esta información Ya no la hemos podido Acceder Ha sido imposible Pero por suerte Estos periodistas Lo han logrado sacar Y estos son los tres Los que han sido Procesados Investigados Por justamente Estar vinculados A grandes redes De comercio Unidad De mercurio Hubo un reportaje Bien importante Incluso Hubo un reportaje De una acción En toda la región En toda la región Del Madre de Dios Donde hay Una lequería De pobre Un lado peruano Muy fuerte Estas personas Investigadas En estos procesos Lo que hicieron Fueron Venirse a Bolivia Uno de ellos Creó su empresa Que es Paruán SRL El otro Nosotros dos Hicieron un trato Con un boliviano Para comprarle Su empresa Y ellos Son responsables De De estas De estas importaciones Paruán El primer importador Que en los últimos Cinco años Importó 200 toneladas De mercurio Y hay El futuro SRL Que le importó 43 toneladas De mercurio Entonces Son Esas Esas Las personas Que son Frente a Estas Mafias Cuando les digo Mafias Desafortunadamente No es una No es una figura Es literal No es literal Son personas Vinculadas A este tipo De negocios A nivel regional Y global Ahora sí Gracias Muchas gracias